La Alcaldía de Barranquilla invita a todos los barranquilleros, muy especialmente a los padres y cuidadores de niños y de adolescentes, a que hablemos, a que haya una comunicación sobre la vivencia diaria de la vida, sobre las dificultades y los logros. Barranquilla ha beneficiado a más de 100.000 personas de manera directa en centros de escucha para promover el manejo adecuado y asertivo de las emociones, de las dificultades en todo este tiempo transcurrido. La ciudad sigue mostrando su resiliencia y en todos los entornos es importante que sigamos haciendo esta apuesta a la salud mental, para que con salud mental podamos tener esa fuerza física que nos ayude siempre a seguir adelante.